vamos ya vamos ya vamos ya que es lo que es lo que es lo que no está mi gente dónde está la gente vamos ya ahora sí se armó esta vaina mi gente ahora si no fui no fuimos con la bomba el mejor goleador vamos vamos a ver mi gente que los que bienvenidos sean todos bienvenidos vamos allá con el flow vamos con el flow todo el mundo bienvenido de lenga me gusta compartir vamos allá les voy a enseñar de dónde que sale el verdadero goleador de este juego con la maldita pampara prendida jugar informar competitivo competitivo vamos a meter el flow a esta vaina vamos a darle como es ok nos unimos una partida ya mi gente encontrando partida ahora sí y esto si se prendió la que yo soy duro loco y aquí es que yo soy duro la nos fuimos aquí oliver por la bola busca la bola busca la bola ahhh fallé coño vámonos ya esta bola está para atrás está para atrás la bola vámonos vámonos por la bola vámonos si va buscando la bola no 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 tengo turba turbo jajajaja vamos ya bello ese esprendido está mal jajaja vamos vamos vámonos Vámonos, 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 vamos por el gol, vamos por el gol, mi gente, vamos por el maldito gol, gol, hueso, ah, fuck, abro, 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 ya, abro, ya, abro, vamos allá, buena, gol, mi asistencia, golazo, puño, plomo no da nadie, gol, vamos allá, que lo que, que lo que, vamos allá, uff, buena, buena, vamos a dar la asistencia, vamos dale, vamos allá, ah, el brinqueante, fuck, vamos allá, que lo que, que lo que, que lo que, golazo, vamos por el gol, blime, vamos por el gol, 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 fuck, fuck, no, no, exacto, buena, salvada, coño, ese cabrón, aaaah, vamos a darle, vamos a darle, un record, fuck, estamos una a una, una a una, vamos allá, vamos allá, rendío, vamos, coño, uff, le dimos entre los dos durísimo, pero anotó él, buena, vamos arriba, vamos arriba, uff, buena, buena, buenísima, vamos arriba, mi gente, uff, bueno, buena, buena, ah, corre, 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 vámonos, vámonos, vámonos ahí, vámonos ahí, dónde va, cabrón, dónde va, cabrón, dónde va, vamos, aguantá, aguantá, buena, buenísima, vamos desacatado, mi gente, que lo que, bienvenido, sean todos bienvenidos, porque se está parando, dígame si se ve bien, mi gente, dígame si se ve bien, siento que se está parando un poquito, dígame si se ve bien, el live, diablo, la mandaron, coño, pa' Júpiter, aaaah, no le di, fuck, aaaah, fuck, mala, mala mía, vamos a ver la opción, video, calidad, calidad, aaaah, pero un rendimiento, vamos a ver, aaaah, vamos allá, vamos allá, vamos allá, entra, goooool, goooool, defense, jajajaja, que maldita pápara, no sé, que lo que está pasando aquí, eh, voy a ver algo, porque yo siento que se está, se está lagueando, dígame a ver si se ve la, ya, ya, pues la metí en mí, no, 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 aaaah, casi, coño, vamos allá, aaaah, la tiré pa' atrás, vamo', no, 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 cabrón, no, 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 ¡GABLO! ¡Me jaló! Fuck! ¡No! ¡No! No sé por qué no se está viendo tan bien, realmente no sé, vamos a ver si hay un rendimiento, no soy yo que estoy loco, ¡Uff, y la metí en mí! Estos tigres son el diablo, loco, este equipo mío es el final, ¡Vámonos, tengo que meter! Estoy flojo yo, ¡Ahí, coño! ¡Vamos allá! Buena, lo explotaron a ese, ¡GABLO! ¡Ese carro del diablo, coño! ¡Vamos allá! ¡Qué pajao, para! ¡Vamos allá, mi gente, ¡Vamos allá! Diablo Diablo Ese desgraciado Ven acá coño Que pampara Exacto, buena, buena, buena Buena, buena Diablo, me pase Buena, buena Buena Vamos allá Se golpea toda la vaina Vamos allá Diablo ¡Prendillo! ¡Tú eres loco, eh! ¡Diablo, qué maldito gol! ¡Ganamos! ¡Tú eres loco, eh! ¡Estamos prendidos! ¡Vamos allá! ¡Tú eres loco, eh! ¡Quiero saber por qué! ¡Ok! ¡Nuevo objeto! ¡Es resuad! ¡El gol es 5! ¡Mierda, me pasé! ¡Me pasé! ¡Permitir vertical alta! ¡Media, vamos a ver si es por esto! ¡Esto está bien, loco! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver ahora! ¡Ahora sí! ¡Bocando partida, Blay! ¡Estamos buscando partida, mi gente! ¡Se han bienvenido, mi gente! ¿De dónde? ¿De dónde? ¡El mejor goleador! ¡Uf! ¡Gol! ¡Gol, coño! ¡Diablo! ¡Me lo saqué yo mismo! ¡Vamos ya! ¡Vamos, coño! ¡Gol! ¡Masiado rápido, coño! ¡Entra, cabrón! ¡Ah, bebé, opción! ¿Qué es lo que falta aquí? ¡Vamos a poner todo aquí en vaina medio! ¡Pero yo lo que quiero que se haga mejor! ¡Buen gol! ¡Vamos a ver por qué que se nota un poquito feo! ¡Dígame si se ve bien, mi gente! ¡Para mí yo siento que se veía feo! ¡Vamos, buenísimo! ¡Diablo! ¡Le di mal! ¡Uf! ¡Gol! ¡Defense! ¡Vamos allá! ¡Uy, por la cuatro esquina lo que hay, coño! ¡Diablo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Diablo! ¡Hasta el techo llegué! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Diablo! ¡Diablo! ¡Me chocaron! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Gol, coño! ¡Vamos para allá! ¡Lo mío! ¡Diablo! ¡Alguien que le dé, que le dé, que le dé, que le meta! ¡Asistencia! ¡Diablo! ¡Nadie en la portería! ¡Uf! ¡Fu, fu, 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 fu! ¡Asistencia! Esto está toda la vaina, coño! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá, mi gente! Dígame si se ve bien, mi gente. Necesito saber que se ve bien. ¡Diablo! ¡Vamos allá! ¡Diablo! ¡Uf! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Plomo! ¡Diablo! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Yiee-haw! ¡Vámonos, coño! ¡Plomo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Uf! ¡Gol! 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 ¡Ja, ja! ¡Miren eso! ¡Uf! ¡Gol! ¡El mejor! ¡Tú eres loco, eh! ¡El mejor Libra por Libra! ¡El mejor Libra por Libra, coño! ¡Tá, bueno! ¡Casi le doy! ¡No, no me entras, compañero, no me entras, compañero, no me entras, compañero, no me entras! ¡Diablo! ¡El mejor Libra por Libra por Libra! ¡Vamos allá! Mira, no le di Cabe, me voy a poner Uff, dale, Diablo, qué jugada, loco, qué maldita jugada, dice yo, ahí Uff, buenísima Es el mejor jugador, tú eres loco Libra por libra Tengo tres goles, dos asistencia, una salvada Diablo Libra por libra, el mejor jugador de la mierda soy yo Vamos allá, pero qué Vale, ahí Vale, más te de por vida, vale más te de por vida Vamos allá Estabas echando, coño Estás loco, eh cool total perrindido es el mejor del área me llama a mi tú eres loco Casi, vamos por la bola, Swaggle va por la bola, Swaggle va por la bola, Swaggle va por la bola, Swaggle. Casi, vamos por la bola, Swaggle va por la bola, Swaggle va por la bola, Swaggle va por la bola. Si abres esta caja... Si... Tu eres loco, el mejor, Libra por Libra. Uff... Recompensa inusual. Si abres este, recibirás un objeto aleatorio, si. Que me dan, que me dan, el mejor goleador, que me dan. Jajaja... 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 No hay problema, tenemos un balón, tenemos un balón. Aquí para ahora. Jajaja... 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 Tu eres loco, eh. Tenemos el maldito flow, tenemos la pampara de la pampara. Jajaja... Jajaja... Dejame preguntarle al Blog. Jajaja... Jajaja... Perdón... Cómo se ve el juego? No olviden darle su estrellita a mi gente, si les gusta. No olviden darle sus estrellitas... estrellitas si le gusta el contenido del juego vamos allá como se ve ahora esta partida como ya vamos a jugar mi gente sean todos bienvenidos todo el que llegue bienvenido sea como ya aunque personalizar el vehículo ahorita vamos a ver cómo lo ponemos una persona personalidad del vehículo mi gente hacemos matarle perdón vamos a una partida una partida vamos a buscar una partida vamos allá vamos allá que lo que con que lo que mi gente que es lo que con que lo que lo que es mi hermano que tal bro bien 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 bienvenido bienvenido como estás si puedes me aceptas si márcale a ver cómo te llamas lo veo ahora te voy a aceptar ahora mi hermano bienvenido como se ve cómo se ve el vídeo se ve súper bien ok pensamos y no me di cuenta empezamos vamos 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 gol ese desgraciado me robó pero una asistencia buenísima vamos allá vamos allá vamos allá buenísimo ufff me robó el gol desgraciado ufff me robó el gol desgraciado ufff vámonos vamos allá vamos allá ya eso es lo que yo quería ahora sí ahora sí ahora sí DIABLO me apresurro el cabrón VAMOS VAMOS أنes Vamos, 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 tú puedes, suave, dale, 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 tú puedes, diablo, uff, diablo, brincámoslo dos, buena, 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 vayá, vayá, vámonos, ahora sí, ah, diablo, estaba cerca, por poquito, por poquito, no, no, cabrón, no, ah, fuck, siempre me lo quitan, ah, vamos, ya, vamos, ya, vamos, ya, vamos, ya, mala mía, se anotan, es mala mía, pero no lo voy a dejar, esos cabrones, ah, se desgraciado, está buena, está buenísima, esa, no olviden darle su estrella, mi gente, denle en estrellas al live, denle sus estrellitas, si me la gano, claro, vamos, vamos, ya, vamos, ya, revolú, y no hay ropa aquí, que hay, cabrón, me la devolvió, uff, buenísima, salvada, salvada por la pampara, ahora, saqué yo mismo, cabrón, jajajaja, coño, no hay nadie, que no le dio el balón, vamos, vamos, recuperamos, diablo, esa, buena, 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 goool, que no sabe, porque yo creo, que se ve mal, pero yo creo que se ve bien, vamos, ya, vamos, ya, diablo, le cepillé, le tope, le tope, le tope, le tope, le tope, fuck, fuck, ahí, 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 diablo, diablo, es una asistencia durísima, vamos, ya, vamos, ya, ah, buenísima, me llevo la bola, me llevo la bola, Oliver con la bola, Swangel con la bola, Swangel, y el otro me la sacó la bola, ese desgraciado, no, 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 sí, 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 estos tigres me sacan la misma bola, los mismos míos, loco, y para que lleve la bola el desgraciado, diablo, el diablo, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, a dónde va a caer, a dónde va a caer, a dónde va a caer, diablo, un poquito más de dirección, vamos ya, vamos ya, vamos, un rebote, diablo, no me saquen la bola, cabrones, el mejor goleador de este juego, coño, ganamos, 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 que tal, que tal, que tal, mi hermano, nivel 7, ya vamos, 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 primer día a jugar, dejamos la pampara de la pampara, vendía, vamos a ver, un solo gole, apunte, pero está bien, ok, vamos a ver, aceptar, Como que te llama mi brother Me dejaste el nombre ahí, pero está bien Se puede agregar R-Swag Agregame, agregame, agregame Como R-Swag, no olviden darle su estrellita a mi gente ahí Estrellita para la pampara Vamos a ver, vamos a ver El juego está bueno, de verdad, está súper bueno Me he emocionado muchísimo, es un juego que tiene mucha jugabilidad Lo voy a traer heavy, heavy para acá Espero que lo disfruten también Mi rey, aceptado mi rey Ahí está aceptado mi rey Ahí, ya te acepté Vamos allá Vamos allá Listo Vamos a buscar, vamos a buscar Vamos a buscar Bienvenidos sean todos bienvenidos Vamos ahí, comparten el video No olviden darle like Activa la campanita de los streaming Vamos allá Ahora soy del equipo naranja Vamos allá, vamos allá Buena, buena, buena Está bien Vamos naranja, vamos, vamos Vamos, nosotros podemos Vamos allá, vamos allá Bienvenidos sean todos El mejor goleador Lo voy a demostrar porque peso por peso Libra por libra Mejor ¡Diablo! ¡Qué maldita defensa tiene ese cabrón, coño! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vámonos, vámonos Libra por libra Libra por libra Ahí, ahí ¡Diablo! Me explotaron Vamos allá Vamos allá Vamos al game Vamos al game Vámonos ¡Gol! Mira qué gol Mira qué gol ¡Golazo! Es un gol, gol Vámonos Vamos allá Sigan allá Demolición ¡Diablo! ¿Ya notó? Ah, esa me la desquitó yo Déjame ver esa repetición Me lo llevé Pero me anotó ¡Diablo! El tipo es un salami Dale, dale, cabrón Dale, dale ¡Diablo, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no te vayas! ¡No, no, 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 no! ¡Hijo de la cepodilla! ¡Ese cabrón! ¡Diablo, tienen tres! Tenemos uno porque lo metí yo Vamos allá El mejor goleador Chequen cómo se sobresale aquí Así que se juega esta vaina Vamos allá No me lo llevo, coño Yo le exploto los huevos adentro Vamos allá Que lo mío, lo mío Tan flojo Los tigres míos Eso Vamos allá Vamos allá Otro gol ¡Diablo! ¡No, no, 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 no! Tu tigre mío no sirve en este equipo Vamos allá Dame tu like si te gusta el video No olvides suscribirte Sus estrellitas, mi gente Apóyeme con sus estrellas No se quede con las estrellas Que sea malo Regálenla Toma ya Toma ya Vaya que van a hacer otros goles Esta gente Para acá, ¿no? Vamos, coño Si no soy yo No se hace nada, coño Vamos allá Mira eso Ya me lo quitaron Sigue por ahí, coño Vamos, vamos Vaya Odio fallar eso Lo mío tan flojo Lo mío tan flojo ¡Diablo! Y en la que chocó Vámonos ¡Diablo! Quedan un minuto ¿Por qué no caíste en la maldita puerta? Los míos no meten ni un coco Abajo el agua Eso desgraciado Yo tengo que meter un gol Un gol Vamos acá Uno más Uno más Por lo menos Uno más Vamos allá ¡No! ¡Maldita sea! ¡Uh! 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 Pero no La primera que pierdo La primera que pierdo La primera que pierdo La primera que pierdo Pero está bien Chavales esto Los míos son malos Los míos son malos Jugadores Dios mío Me tocó un equipo malísimo Esto es Salir al menú principal Sí Vamos a salir Bueno mi gente ¿Qué es lo que? ¿Con qué es lo que? Denme a ver Vamos Vamos a mejorar el garaje Vamos al garaje Personalizar el vehículo Ese flow me gusta más Ok Caraberas Estrellas Ahí Eso también El fueguito Vamos ahí Carabelas Vamos a ver Vamos a ver Vamos allá mi gente Sigan ahí ¿Con qué lo que? ¿Con qué lo que? Sigan allá José La siguiente partida Entro yo a defender Ok Damos un segundo No tengo mucha experiencia Estoy jugando Soy nuevo aquí Así que Gracias por el apoyo A todos Mi rey Estoy con mi rey Vamos allá mi rey Mi rey Mi rey Mi rey Vamos allá Compartan el video Ayúdenme ahí Vámonos Mi rey Vamos a darle duro Yo soy bueno Metiendo goles Ahí es que yo soy duro Vámonos Ahora sí La tenemos La tenemos La tenemos Fá No Vamos allá Vale mi rey Métanla Métanla Se la traje hasta la puerta Maldita sea No meten un coco A la agua Esto tigre mío Un coco A la agua No meten Esto desgraciado ¿Dónde está la bola? ¿Dónde está la bola? Ok 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 Uff Gol 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 Métela Gol 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 Eso Miran eso De esquina Fue así Con la colita Vamos allá mi rey Buenísima Buenísima Diablo Oh dios Eso fue Tazo así Vámonos De reversa Allá 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 Sigue la Swag Prendido Coño Estamos Prendido Maldita sea El mejor Del área Coño Peso Por libra Uff Uff Ya bro Que choque Medien Vamos allá Vamos allá El mejor Del área Coño Saca La Diablo Lo intenté Lo intenté Mi gente Intenté Pero estamos ahí Vamos bien Bienvenidos sean todos Bienvenidos Denle su estrellita Ahí si le gusta el contenido Bienvenido a la página El juego que tiene la pampara Prendí Ahora mismo Vamos allá Vamos allá Coño Estamos en sedío Dejen su comentario De donde De donde lo están viendo El video Uff Venga Venga Swag Venga Venga Ya bro Me lo quitaron Por poquito Vamos allá No, no No Uff Ah Fuck Ahí Coño Ahí Si Venga Ahora Si Dale Dele para allá Dele para allá Dele para allá Diablo Venía dale Venía derechito Para de mí Vamos allá No, no Sáquenla Sáquenla Cabrones Buena 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 Estamos en sentido Estamos en sentido Está buena Esa está buena 2 a 1 Estamos 2 a 2 Swag el con la pampara Swag el con la pampara Vamos allá Diablo Diablo Buena 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 Diablo Buenísimo Ahí Diablo Que gol Que maldito Gol Gol Mira quien se lo dio No era mío El gol Buenísima Estaba buena Estaba buena Estamos prendidos Aquí Estaba buena Que loque Que loque Diablo Vamos Vamos allá Mierda Los tigres Vamos allá Buenísima Buenísima El rey Mi rey Anotó Gol Para mi rey Mi rey Buenísima 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 Que es lo que Están dejando el partido Muchos que están Enchochaos Hablo Esa si tuvo Cerca Por poquito Como la lucha libre Ya Buena 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 Ya iba a ser La asistencia Buenísima Iba de un cabezazo Yo ahí Vamos allá Vamos allá Prendan Prendío Estamos aquí No No Explotea uno Ya Cablo No Mala mía Coño Diablo Donde que estoy Así me gusta Así me gusta Diablo Ya la teníamos En la puerta De ellos Buena 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 Brinca Rebota Rebota Perdieron Perdieron Por haters Ganador Naranja Que lo que Con que lo que Bien hecho Bien hecho Mi rey Bien hecho Mi rey Benísima Uh Rueda Palanca De gancho Vista Previa Vamos a ver Vista Previa Vamos a ver Vamos a ver Que me dieron Uff Maldita Rueda Que tengo Vamos a ver Acá Va a caer El garaje ¿Dónde está? Vehículo ¿Dónde está la rueda? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Dónde está la rueda! Vamos a ver Vamos a ver Ahora mismo Vamos a ver Ok Bien torneo A mí me gustaría entrar en torneo Vamos a ver Empieza en una hora Torneo Ok, empieza en una hora Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Bien jugado, sí, bien jugado José Buenísima Vamos a ver Torneo Uh, qué duro es ese carro De la pan, para Diablo Qué disparo, coño Le di, me lo bloqueó Buena bloqueada, buena bloqueada Eso hagan las vamparas Vamos allá Buenísima Buenísima Diablo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Bueno, mi rey Buenísima, buenísima, buenísima De mi rey En la pampara Vamos allá Ya va Ya, me la quito Ya, me la quito Ya, vamos allá Ya, buenísima Le iba para yo, yo con todo de cabeza Buenísima Buenísima, ese cabrón Ah, fácil Ahí, que te quede ahí Quédate ahí Vamos, vamos Vamos, cabrón Ah, ese hijo de la Sevilla Me la sacó Ay, desgraciado Ese desgraciado Me sacó la bola, coño Diablo Buena, buena, buena Buena No, 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 no Yeah, ahí Mira eso Buenísimo Buena, buena Dale para allá Dale para allá Dale para allá Eso Diablo Ese cabrón Cubre bien la puerta Uff No, 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 no Ah, anotaron Los cabrones Que lo que, que lo que La gente Que lo que, que lo que Que lo que Está buena Eso tienen pila de tiempo Jugando aquí Mira los emojis Que tienen Ay, si yo lo cojo ahí Uh, pero defendí, coño Tú eres loco Ah, no de bien Bueno, mala mía, mala mía Uff Bueno, disparo Ahí Ahí Diablo Vamos, coño Coño, coño Ya Que van Para Vamos allá Vamos allá Buenísimo Casi, casi Mal calculado Pero llego Vamos Eso Buena, buena, buena Buena Buenísima Brinco alto La maldita bola 30 segundos 30 segundos Buenísima protección De la puerta Buenísima Vamos allá Pero ganamos Ganamos, ganamos, ganamos Gol, gol Diablo Está buena Está buena Granísima Mi rey Buena Estamos Ready Vamos allá 1 y 1 Mi rey Está buena Está buena Está buena Hay que llegar Nivel 10 Informal Buena Buena partida Muy buena Muy buena partida Mi gente Bueno Está bien Está bien Va bueno Sí Ponlo informal Ponlo informal Ponlo informal Entonces Tengo que llegar Al nivel 10 Todavía Vamos allá Complete el tutorial El básico Con la lista De compartir Recoger Vamos a recoger Al informal Necesito más nivel No sé Déjame yo ver algo Porque yo veía el video Medio frizado Vamos a recoger Vamos allá Vamos allá Ah, blingue Queda demasiado Antes Estoy brincando muy antes Vamos allá Diablo Los tigres son el maldito final Vámonos, vámonos Ahora sí, bienvenidos sean todos bienvenidos ¿De dónde, de dónde? Esos cabrones son buenos Esos cabrones son buenos Vamos, vamos mi rey, vamos a darle Vamos a demostrarle que lo que hay Mira eso le pasé por encima Por encima, buenísima ¡Qué pampara! ¡Qué maldita 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 pampara! Nos están andando con el chucho, mi gente Estos tigres tienen una experiencia del diablo Pero vamos allá ¡Dale coño! ¡Mete a esta maldita bola del diablo! ¡Que te traigo desde Jurumumumumum! ¡Mira la bola donde está! ¡Ah, está, este es el maldito final! ¡No, no, 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 no Ustedes vieron eso, mi gente Ustedes vieron ese maldito Ese maldito Gol que yo iba a meter ahí Malísimo, coño Buena, buena Ah, pero esa bola nada más coge para atrás ¡Maldita sea, coño! Tengo que venir yo Hacer trabajo Míralo, ahí ¡Diablo! Vamos allá Mi rey, pero estos tigres son el diablo Mira, eso me devolvió el cabrón Uff, buena, coño ¡Métete, maldita sea! ¡Métete! ¡Diablo! ¡Ah, no le di, coño! Estamos 4 a 0, loco No, no, no Una pela con el chucho Que no están dando estos tigres a nosotros ¡Diablo! No, pero tú no puedes creer que la van a meter de nuevo No, 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 no ¡No! Esos son unos hijos del diablo Dilan, dime a ver qué es lo que Dilan, ya tenemos las estrellitas activadas Ahí, dale tu estrellita ahí Al live, por favor Ayúdame ahí Comparte el video No, 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 no Yo no he metido un solo gol Cinco No hay un solo de ellos que ha metido cuatro goles Los tigres están endiablados, eh Nah, fue una pela con el chucho que nos dieron en esta vuelta Fue con la correa A 0, loco Nah A 0 José, nos dieron hasta con el cubo el agua Hasta con el cubo el agua nos dieron Ya, bolu Está bueno, nada lo trae informal ahí Ay, coño Qué pámpara Qué fuetazo fue que nos odian Pero nos odian durísimo, José Sí Duro, duro que nos odian, compadre Dale informal, José Nos dieron hasta con el chucho el agua Diablo, cuánta paliza nos dieron No, 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 no Eso no tiene madre Ahora sí Como ya Mira eso, dije que no No, no, no Mira eso No 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 Maldita sea Mi rey, buenísima, mi rey Mi asistencia y el rey Mena la ahí Tú Chau Y el rey Diablo, buenísima, loco Buenísima, vamos allá Y 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 Buena mi rey, buena mi rey, buena mi rey, buena. Diablo, casi la tenia, vamos allá, buen bloqueo mi rey. Buena, buena, buena. Buena de mi rey, buena mi rey. Métete maldita bola ten diabla, loco. Diablo, mira eso. Tengo que combinarse de mi mano. Exacto, dale para atrás. Buena mi rey, buena, buena, buena. Buena, buenísima. Álvaro. Buena mi rey. Buena. 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 me hace una pertencia de puta madre que te puse ahí, dale ahí, asistencia, asistencia, dale mi rey, uff. Buena, asistencia de nuevo, el mejor en asistencia, asistencia, me llaman a mí. Buena, 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 vamos allá, vamos allá. Intente, pero está ahí, está bueno. Buenísima. Buenísima, esa está buena. Buenísima. No, mala mía, mala mía. Muy mala mía, muy mala esa mía, esa fue mía, mi culpa. ¡Vamos! Está bien, se acercan, se acercan los tigres. Está bien, se acercan los tigres. Está bien, se acercan los tigres. Está bien, se acercan los tigres. Vamos allá, buenísima. Me despido, cuídate hermano, cuídate, un placer. Un placer jugar contigo. Cuídate hermano. Un saludo. Gracias por todo. Voy a personalizar. Vamos allá. Vamos allá. Un saludo. 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 Un saludo.